Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas y empujándola y sometiéndola se toma el tiempo y no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que, según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda. Y esta duda queda en una cuestión de que posiblemente puede haber pasado varias cosas. Puede haber pasado que esto se inició como algo con sentido, puede haber pasado que se inicia desde el principio intentando someter. Lo que no puedo es relacionar y entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima. La verdad es que no lo encuentro. La verdad es que no lo encuentro.